60 años del premio Inca, una labor que empezó en el año 1954 y en el año 2014 cumple su 60 aniversario. John Muñoz, el aficionado, Gustavo Hable en profesional y también se premió al ciudadano del deporte, mención deporte, mención cultura y mención ciencia. Damos las gracias porque en la mención ciudadano del deporte fuimos escogidos y a la vez premiados. Son 40 y tantos años de labor deportiva que he pasado desde portero en los autódromos, piloto, organizador, columnista, de todo. Y ahora pues este reconocimiento que nos llena de mucha satisfacción y mucho orgullo y de responsabilidad. Le damos las gracias a todas aquellas personas que pensaron en mí y a la gente, a mi equipo atrás, hacer posible esto. Un verdadero honor estar con ustedes en el premio Inca. Y yo quiero pedir un sólido, fuerte, poderoso abrazo de todos ustedes porque aquí está la historia de Venezuela. La mejor historia de Venezuela. La gente que llena las páginas de buenas noticias. Con su arte, con su música, con su cultura, con el deporte. Esta es la mejor historia de Venezuela. Como la iguana Luis Romero Petit entrega el doctor Joel Marín, presidente del... En escena, dos y tres horas en un show, pues también hace un gran esfuerzo. Pierde hasta tres kilogramos. Expresaran en Esposavilla lo que era el género de la salsa. Y fueron invitados Celia Cruz, Chego Feliciano, Rubén Blades y el hijo del maestro Juto, Carlos León. Es Serenata Guayanesa que ha, bueno, repartido alegría, emoción, ha puesto el nombre de Venezuela en alto en todo el mundo. Y aquí, pues los distinguimos con esta orden Inca en su única clase, Mención Cultura. Realmente tenemos... ...columnista en diarios y revistas de todo el país. Desde 1992 dirige y mantiene su programa Roden los Motores. Por Meridiano Televisión y dirige la carrera deportiva de su hijo, Rodolfo Spidi González. Señor Spidi, acompañe. Voy a acompañarme de una forma actualizada. Si quiere yo, aquí se puede. Será inolvidable. ¿Cómo estás, Spidi? Ahora sí lloras, güey. Ya llora demasiado. Es lo que te falta. Bueno, amigos, seguimos acá con el premio Inca, 60 años de esta institución. Bienvenido, Joel. Bienvenido. Gracias. Está llegando de viaje. Llegando muy complacida, de verdad, muy agradecida con la organización Inca y sobre todo con mi gran amigo, Joel Marín, que de verdad es un trabajador incansable por esa organización y también por el deporte venezolano. Es un privilegio, un honor estar con todos aquí, con todo el deporte, cultura y ahora también con la ciencia. Y creo que el premio Inca va creciendo. Ya se vistió de largo, al incluir la cultura, la parte científica. Yo creo que eso le va a dar muchísima más jerarquía a este premio Inca. Estoy muy contento. Los felicito. Un acto muy bello y un acto que va a pasar frontera. Bueno, Joel, ¿qué te parece? Te felicito. Trabajo fuerte, argo, pero se ven los resultados. Mira, justamente lo dije ahí cuando estuve, que tomé mis palabras de bienvenida. Aquí estaba representada la Inca. El deporte, la recreación, la cultura y ahora la ciencia. Y aquí lo que teníamos, como lo dije, era la representación de todo aquello que le ha dado al deporte venezolano. Y algo muy importante. Estuvo tuyo presente, que fue el más joven que ganó el premio en el 2000, y tuvieron presentes los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar. Me parece que fue algo importantísimo de que se coincidiera entre que tuviera tu hijo un corredor de Fórmula 1 con un carro de Fórmula 1 desarrollado por los jóvenes de la Universidad Simón Bolívar. Los trabajadores petroleros y nuestros atletas se esfuerzan al máximo, construyendo un piso firme para la victoria deportiva de nuestro país. Bede Besa es del pueblo. Bueno amigos, y seguimos en Rujen los Motores con los 60 años del Premio Inca. Porque uno nunca se espera reconocimiento. Uno sabe que en el fondo a veces se lo merece, ¿verdad? Pero te dicen tal cosa, te dicen, bueno, ok, gracias a Dios, qué bonito. Cuando el señor Joel Marín me invitó, me llamó y me dijo que me iban a dar el reconocimiento en su única especialidad que es el Premio Inca. Y aquí estoy para celebrarlo con todos ustedes, con Meridiano, con todos los que estamos aquí aportando un poquito. Yo quizás era mi deporte hacia el canto. Es Serenata Guayanesa, que ha, bueno, repartido alegría, emoción, ha puesto el nombre de Venezuela en alto en todo el mundo. Este premio que hoy reciben, ¿qué significa para ustedes? Bueno, el premio es un premio importantísimo, pero importantísimo. Porque es un premio que viene dado por la gentileza y por el reconocimiento de algo que se ha hecho, ¿no? Se ha hecho un trabajo, en este año ya llevamos 43 años, el año que viene 44, si Dios quiere. Se dice rápido, ¿no? Pero 42, 43, 44. 43 en este año, si Dios quiere, el próximo 44. Y, bueno, es lo mismo, haciendo lo mismo, promoviendo y difundiendo la música venezolana. Así es, bueno, otro que fue homenajeado el día de hoy. Y que, bueno, como le decíamos, aquí crecimos con ustedes, cantando, bailando, y hoy encontrarnos aquí, por supuesto, para nosotros es un orgullo poder celebrar este premio Inca. No me pongas tan viejo, mira que ellos fuimos niños prodigios, oíste. Gente, nada, contento con esta orden que nos dieron. Es muy bueno, pues, que se reconozca, imagínate, tanta gente grandiosa que está aquí, Gustavo Ávila, todo esa gente, pues, Jacinto Conví, imagínate, entonces, y que a nosotros nos hayan incluido en este grupo, es para sentirse uno muy orgulloso. Y nosotros de poderles traer estas buenas noticias, porque para que ustedes sigan viendo buenas noticias, seguimos aquí trabajando, y bueno, un ejemplo de ustedes que siguen cantando. A ver si nos cantan un pedacito de algo. La pulga del piojo, bueno, el padrino, no sé. Seguimos aquí disfrutando estos premios Inca. Los trabajadores petroleros y nuestros atletas se esfuerzan al máximo, construyendo un piso firme para la victoria deportiva de nuestro país. PDVSA es del pueblo. Y valores del Comité Olímpico Venezolano, y además, director del Comité Nacional de las Carreras de los Carritos Inca, y además, tiene todo el conocimiento fresco. Ese es Rafael Mujica. Un fuerte aplauso para Rafael. Un hombre que nos enorgullece con su trabajo, tesorero de tantos años. Los libros de Rubén Mijares están en el Salón de la Fama de Cooper Sound. Ustedes van a la biblioteca de Cooper Sound, y ahí están los libros que ha escrito Rubén Mijares. El primer gran reconocimiento al buen deportista de Venezuela, Juan Ruperto John Muñoz González. Este se lo merece de pie. Todo el mundo de pie para aplaudir a John Muñoz. De pie, de pie, John Muñoz. Qué placer recibirlo aquí. Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Participó en Juegos Interescolares. Y no lo otro que, vamos a correr el Kentucky Derby. Son unos locos con esos caballos que no tienen chance. Bueno, el primero de mayo de 1971, el mundo entero y Venezuela fue sacudida por el triunfo de Cañonero de Second en el Kentucky Derby. La Hazaña Mundial. ¡Aplausos gordos! ¡Qué bárbaro! El nervio de Kentucky, señores. Gustavo Ávila escuchó atentamente las indicaciones. Bueno, amigos, con estas imágenes yo me despido. A pesar de que sigo trabajando en la oficina, preparando el programa de los 22 años, ustedes y yo tenemos una nueva cita la próxima semana acá en Meridiano Televisión donde sí rugen, rugen los motores. Bueno, amigos, dos personalidades en el mundo del deporte. Gustavo Ávila, ya lo entrevistamos para nuestro programa. Bienvenido a este evento. Lo felicito. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento que nos han dado a John Muñoz y a Gustavo Ávila, que somos amigos de la infancia, bueno, imagínate. Tenemos casi todo, casi un siglo tenemos nosotros una amistad. Y bueno, gracias también al comité que nos han elegido para este gran premio y que yo creo que un reconocimiento que para mí me llega mucho y a John Muñoz también. Y yo creo que satisfactoriamente hemos tenido esta gran y darle la gracia también a los periodistas que es más importante de todos. Bueno, amigos, el hombre le decían el monstruo. Y hay que ver que de verdad le hacía honor a ese sobrenombre. Otra figura del deporte de la época de Héctor Toma, de Rafael Romero. Tenemos acá a John Muñoz. ¿Cómo te sientes? Bueno, sumamente satisfecho. En primer lugar porque realmente este es un premio que es distinto a los demás, por su propio contenido. No solamente lo que uno conquistó en el deporte, sino que el reglamento habla de haber sido buen ciudadano, haber sido un hombre ejemplar en el país. Y por supuesto, la gran alegría de la coincidencia de haber sido electo junto con Gustavo, que realmente, aun cuando él es unos meses mayor que yo, porque tenemos la misma edad, pero él me lleva ventaja. Crecimos... Dicen que novillo, novillo, toro pequeño siempre es novillo. Exactamente, entonces hemos crecido toda una vida como amigos, tanto a su familia, como la amistad del barrio. Eso demuestra que cuando se sataniza a todos los barrios, de que en el barrio único y exclusivamente hay gente mala, bueno, nosotros somos un ejemplo de que no es verdaderamente así. Yo soy más agresivo, yo diría que hay que rescatar a ese tipo de gente. La señora que se sentía orgullosa de mandar a su hijo con el pantalón mejor planchado, su pantalón de kaki. La señora que decía, pobre pero honrada. La gente que se levantaba en la madrugada a hacer el arepa a sus hijos, a hacer todas esas cosas. Eso es lo que nos está faltando. Ahora todo es más fácil, o sea, yo pienso que hay que rescatar el núcleo familiar. Eso es correcto. ¿Y cómo sabe usted que él tiene una gran coincidencia con las arepas? Bueno, aunque no parece por lo delgado, no, pero yo sí creo que le gustan las arepas. No. ¿No le gustan? Era que su papá era el que molía la masa en todo el cementerio. Bueno. Y le díamos a hacer todas las compras de esta manera que él conoce de arepas. Bueno, yo pilaba para que mi abuela hiciera las arepas. Y había un señor, como tú vayas a decir ahorita, que está aquí presente, el mayor atleta que va a este país, llamado Rafael Romero, que se robaba en muchas oportunidades la masa que el papá gustaba. Bueno, de ahí venían los entrenamientos para los 100 metros. Bueno, amigos, dos personajes que le rugen los motores. Meridiano Televisión, en nombre de... Perevita. Parecen todos. Hoy desde San Carlos, capital del estado de Cogérez, de Mónaco, para un programa muy interesante, donde sí, rojan los motores. Y. Hoy desde San Carlos, capital del estado de Cogérez, de Mónaco,